y como estamos espero que le estamos pasando muy bien y hoy nos encontramos después de mucho tiempo de que haya salido el pase de batalla de hecho le quedan seis días ya casi cinco días aproximadamente para que termine y en plan ya estamos a vísperas de la nueva actualización y aún no desbloquee los desafíos de élite o sea ya tengo todo completo solamente me falta abrir y ya lo tengo pero men me ha tomado mucho tiempo y les paso a explicar por qué porque tenía que presentar trabajos exámenes parciales luego práctica calificada de cuánto de 7 u 8 cursos de la universidad es muchísimo y he de ahí el motivo por el cual no fui tan activo no podía grabar tantos vídeos y los vídeos que tenía guardaditos ahí es como que lamentablemente tengo que publicarles desde ya por eso es que habrán visto un cazadores de mitos quizá por ahí que no duraban ni 10 minutos y pues la cosa estuvo más o menos así pero bueno vamos al punto acá tenemos ya los desafíos de élite completados podrán ver son estos los de acá y lo curioso es que justo tratan de la temática de cazulu una de las criaturas con un lore inmenso que quería desde hace muchísimo en el juego porque habían unas cuantas referencias y me tomó mucho tiempo eso es lo que más me frustró para mí porque me tomó tanto tiempo conseguir el arma el skin y bueno esto que no me llama mucho la atención pero que también es para el barrio el caminito así que lo tenemos por aquí y nada más que decir vamos a probar el arma en este vídeo porque quería probarlo desde hace buen tiempo desde que salió el pase de batalla en sí de hecho desde antes de que salió es el pase de batalla quería probarlo porque recuerden que yo lo vi en los archivos filtrados y toda la cuestión pero bueno ya lo tenemos por acá tenemos en primera posición el avatar que es del caballero de la secta kraken una skin muy chévere se ve muy bien creo que si lo vamos a utilizar en esta partida y el arma el arma la arma no sé qué género ponerle el arma la arma pero es el arma o la arma el legado de cazulu mira tú en melee mítico ataque de 76 la velocidad ataque está regular pero el peso es de 85 la movilidad que tiene es buenísima y con lo que tienen los atributos muchísimo mejor chécate explosiones consecutivas envenenar y curación y también la bufiaron en cuanto a la curación así que es una muy buena arma que podría reemplazar a la otra arma que es la espadita con la que te curas podría reemplazarla muy bien además de que la espada y el escudo tienen un diseño que me encantan y bueno aparte tenemos los tentáculos siniestros que esto es para el val royal pero bueno eso no nos interesa de momento lo que nos interesa es el arma aquí está por fin lo tengo legado de cazulu estoy emocionado y no sé qué módulos ponerle creo que este este es más que obvio para que tenga mayor velocidad con sed de sangre que cuando mate a alguien aumente la velocidad pero ratio de daños y velocidad ataque creo que el ratio de daños la velocidad que no podemos mejorarlo tanto porque de por sí es un poquito lento y el ratio de daños es positivo porque tiene explosiones consecutivas y eso tiene algo de área de daño así que ya lo tenemos tenemos también el skin lo tenemos con módulos y ahora sí vamos una partidita a ver a dónde vamos a dónde vamos creo que atlántida es el mapa por excelencia para probar todo esto así que vamos a atlántida y es probable que nos veamos con algunos suscriptores y la gente del clan así que igual les vamos a mandar sus respectivos saluditos y quiero probar el arma quiero probarla estoy emocionadísimo chécate cómo se ve en primera persona se ve muy chévere el escudo como ya saben le está saliendo unos tentáculos y esto de explosiones consecutivas a ver a ver se supone que tiene explosiones consecutivas a que van directo al suelo pues no mata de un tiro pero con la velocidad que tiene y con el efecto de veneno que contiene el arma está un tantito rota cuando ya pasó tiempo después de que el pase de batalla ya haya salido y que ya está a punto de terminar pues está bastante bien el área de daño no me gusta tanto porque no es prácticamente nada o sea a pesar de que le haya puesto el otro módulo se supone que debería de subir pero no veo tantos cambios y pues un poquito difícil de apuntar a pesar de que es una espada poco complicado pero yo creo que si es competitiva aunque notado que como que lo han arreglado un poquito porque antes creo que mataba de un solo espada eso pero si es que tienen obviamente el tambor citó va a matar de un solo disparo en ciertos casos bien por allá bien por ahí hoy 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 qué deliciosas que les vamos a usar por acá las abejas si es que le da alguien y con el aumento de velocidad muchísimo mejor para medir sus movimientos se transportó se transportó y con las atacas relax no se puede ok ya está el arma me encanta es bastante rápido en movimiento no creí que iba a ser así mira cómo me muevo a ver a ver abejas creo que por acá porque acá hay alguien no las apunté mal que me pasó muerto muy bien aunque lo mató la vejita sumare combate cerca cerca vamos el men de ya tengo tambor no funciona el tambor men wada fuck tenía que funcionar vamos de nuevo vamos a game vamos a game uy 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 un poco reducido el alcance pero igual si le das de cerca y bien apuntado pues si se hace esos kills itas nada más que decir el arma está buena así que la recomiendo con pistolita como es posible que el men quiera hacerme frente con pistolita sabiendo que tengo el arma que se consigue en los desafíos y men los desafíos odio esos desafíos han sido bien molestosos más que todo el de gana cinco partidas consecutivas y resulta ser bastante molestoso ahora ahora último porque si alguien del equipo falta es súper complicado que el hagas o sea de que hagas una victoria cuando los equipos están completos es muy muy complicado que lo logres pero igual al final lo logré después de unas 20 partidas creo yo 20 a 21 o sea me tomó muchas partidas fue lo peor creo porque el de disparo en la cabeza en golpe de equipo por regular y luego el otro de en duelo a muerte utilizar la mira el francotirador pues si sólo haces un intercambio rápido y lo logras abejitas y ya vamos terminando la partida pues nada mala nada mal ahora ya probamos todo eso lo que quisiera ahora es probar en el val royal cómo queda la skin y también el caminito y de paso nos vamos a poner una que otra cosa del paseo de batalla porque ya probamos la partida y el arma está bastante bien creo que lo voy a tener un buen tiempo en mi conjunto de armas porque tiene curación tiene envenenar tiene buena velocidad aunque la velocidad ataque no es tan buena pero la velocidad de movimiento que tú tienes si es muy buena y lo siento si es que hay un perro ladrando es mi golden así entonces si es que se escucha hasta acá bueno que le vamos a hacer ponemos en llevar y yo creo que le ponemos algunos cosméticos está en royal ok aquí la pala pues la pala quiero esta anclada acá why not el camino obviamente esto acá no hay carros no en plan con la temática de atlantis debería ver si me pongo el patito se ve un poco raro porque es prácticamente uno de los guardias de cazulo o sea cómo voy a poner a cazulo con un patito bueno lo vamos a hacer y de planeador creo que queda bastante bien esto o podría ser esta espera la espera también podría quedar bien pero me quedo con esto no sé está un poquito más chévere así que nos vamos para cabal royal en el mapa pequeño obviamente y en solitario a ver si es que ganamos si es que ganamos no sé o sea si muero ya pues queda pero lo que me importa es ver los cosméticos más que todo quiero ver el avatar el avatar desde la tercera persona es muchísimo mejor porque en primera persona no estás viendo nada solamente es un tentáculo como humano y pues no vale no hay uno que se llama anticristo y otro que se llama mexican y migrante eso es un poco un poco racista sabes pero bueno hay otro que se llama soy no opción o no es una pregunta o es una afirmación lo que me gustaría de cosméticos es que quien esté en mayor nivel tenga la posibilidad de llevar un cosmético de el avión sabes sería bueno pero podrán ver por aquí la skin mother of god chécate tú y más con el camino en es como si tuviese sus tentáculos por ahí muy chévere me gusta me gusta ahora no sé dónde rayos estoy bajando porque estuve distraído creo que por acá porque cirque el porque tenemos protección dorada y a pesar de que no tenga arma creo que me puede proteger de un buen disparo por ahí ok no se dio cuenta de que por aquí tenemos un cofre de esos me quiere matar con pala no voy a decir que no me gusta esto ok pues es una pésima arma me tocó una pésima arma prefiero utilizar la pala a esto de acá es una muy mala arma que vamos a hacer por cierto acá ya no hay portal no no ya no hay portal donde podemos lootear por aquí hay una curita pero ya tengo la vida completa y no hay ningún cofre es que ya se lootearon todo pero el avatar el avatar se ve chévere me encanta se ve muy bien está sad que solamente lo puedan ver los enemigos en los otros modos de juego en donde solamente hay a ver por acá hay uno pero necesito un arma no voy a poder y tiene creo un arma regular que puede hacerme frente porque solamente tengo esta de acá que no vale para nada da fuck tengo esta arma ridícula y todos tienen buenas armas que pasa acá por lo menos quiero ese cofrecito por lo menos quiero ese cofrecito vamos arriba ok me parece que puedo hacer que con esto ver si es que puedo ser que no voy a poder porque me dan esta arma frente se ven con protección total injusto totalmente injusto pero bueno no me importa porque solamente quería ver los cosméticos así que bye me voy de acá así es saludable royal te tocan cosas pésimas para que hagas frente a men que tienen su conjunto de armas en mítico completo con protección total y pistola ventosa así no se puede así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo recomiendo bastante que si lo completen ya pocos días de que el pase de batalla va a terminar recomiendo que lo completen porque si es muy open la espada y creo que lo van a dejar así hasta un buen tiempo más o sea unos dos meses más y pues para el competitivo creo que te va a ser muy rentable así que si tienes la oportunidad de comprar el pase de batalla te lo recomiendo más que todo por la espada bueno lo siento por ese corte no sé qué rayos pasó pero bueno te recomiendo aparte de la espada así probando todo el pase de batalla te recomiendo esta arma de acá el emboscador profundo sé que tiene minas pegajosas y toda la cuestión pero el daño que causan las minas es increíblemente elevado puede matar hasta de un tiro ojo así que te recomiendo bastante que consigas esta arma y bueno otras que estarán en legendario pues creo que esto está también es regular en plan de que esto de alargamiento de cabeza es como que te favorece porque puedes derrotar al enemigo en menor tiempo porque le das la cabeza le das headshot obviamente y lo mata en menor tiempo así que también he recomendado el resto por regular así que ahora sí yo me despido espero que les haya gustado muchísimo denle like suscríbanse y conmigo será hasta la próxima bye bye sir budis cuídense mucho bye bye